Tincho, Matias, Caibo, Paco Elisa, Mauro Sacha Sé que está amigo mío como siempre, ahora sí que no me transigo Tincho, Maticio no va a estar, no va a contribuir Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes Argentina, Paraguay Cuando vino, cuando vino estaba Matizola acá Ni hablaba No, no, a Vigna no le des el penal A Vigna no le des el penal Por dios, empezamos de vuelta Bacherano Aquí va saliendo con las pelotas de Michelli El primer tiempo argentino a cero para Vigna ¿Qué es Michelli? Está para tirar a Messi Aquí va el centro de Messi ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Luego es Anti Messi, justo ¡Vamos! Ojalá que ganemos nosotros Y vamos a la final y ganamos un título Que del 93 que no ganamos una mierda Pero estoy hablando con Ramón Díaz Y me dijo que traiga chupetines para ustedes Me dijo, para los chicos, para ustedes, gente de YouTube ¡Vamos! ¡Vamos Pulga! ¡Vamos Pulga! ¡Vamos Pulga! ¡Al lujo más! ¡Al lujo más! ¡Al lujo más! ¡Messi! No se la de, no se la de ¡Messi Pastore 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 Pastore! ¡Noooo! ¡La puta madre! Nadie advance ¡A la mejor! Ale es mejor ¡Sí! ¡Sí! ¡Uaaaaaaaaaaay!!! ¡Uaaaaaaay!! ¡Uaaaa ¡Uaaaaaaaaaaaaaau its!! ¡Uaaaaaaaaaaay!! ¡Uaaaaaaaaaay!!! ¡Noaaaaaaaaaaaaaay!! ¡Brickhal! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Listo! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por qué si me planteo el bolso en la mano! ¡Pará! ¡Ya terminó! ¡Pará! ¡La tiene Messi! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ah! ¡No terminó! ¡Di María! ¡Ándalo! ¡Di María viene en el centro! ¡No terminó! ¡Rojo! ¡Pastore! ¡Olé! ¡Olé! ¡Te duele! ¡Olé! ¡Ándalo! ¡Ándalo! ¡Pastore viene en el centro! ¡La busca! ¡Ay! Decí que era Rojo, boludo! ¡No terminó! ¡Romiro! ¡Muy bien, Romerito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pastore viene! ¡Ves como se anticipan, boludo! ¡Así necesitamos que se anticipen a nuestros defensores! ¡La concha de tu vieja! ¡La concha de tu vieja! ¡Era obvio, boludo! ¡Era obvio, boludo! ¡Si no se anticipan! ¡La concha de tu vieja! ¡A los 42 minutos! ¡Qué, boludo! ¡A loco dale! ¡La puta madre! ¡Le quedas solo! ¡Le quedas solo, boludo! ¡No vas a pasar cara de sasmo, puto! ¡No se, boludo! ¡No se, boludo! ¡A la mano! ¡Sos un hijo de puta, Romero! ¡A la mano! ¡Sos un hijo de puta, Romero! ¡A la mano te la dio! ¡Es un Minion todo de amarillo, boludo! ¡Sos un hijo de puta! ¡Es un Messi Simpsons! ¡Bo Godilla! Regostado por las pelotas también ¡Fuego! Falta, boludo! ¡Cuál tenés? ¡Dos, co, no tiramos un medio! ¡Más cinco boludo! ¡Que pasaje! ¡Más cinco! 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 ¡Siete en el más cinco! ¡La concha de padre! ¡Messi! ¡Messi! ¡Mas cinco! ¡Mas cinco! ¡Mas cinco! ¡El malagoso de mierda! ¡El malagoso de mierda! ¡La tenés adentro, Ramón Díaz! ¡No! ¡Volvete! 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 Es un gordito come gordita boludo El gordito esta en el banco Pongol contra jamai Pongol contra jamai Pongol contra jamai Pongol contra jamai ¿Qué prometes? ¡Messi! ¡Messi! ¡Ay Dios! ¿Por qué no quiero entrar? ¿Por qué no quiero entrar? ¿Por qué no quiero entrar? ¡Sobre hecho el trabajo! ¡Y ver concretas! ¿De la foto? ¡Fizedre el trabajo! Se cobrió una gorda Se comió una bola Quieren ver un tirado más Se come 5 ¡Gamoza es lo que comerse cinco! Se come el cinco Se come el cinco Pase mal lo moledo Que tirotilio Bien Ahí esta Que pase de mierda que le dieron No, ¡Dios! ¡Gol!!! Me escape de los motivos que la vida impone como alternativo